Hola a todos, soy Frank Sendirza, estoy en mi canal Transsenderismo. Estamos en la sección de deporte, senderismo, senderismo de montaña. Hoy estoy, como vais a comprobar, en Tuejar, en la Zarzadilla. En este sitio ya he hecho un vídeo sobre la ruta circular de la Zarzadilla. En esta zona, suelo venir mucho porque es una zona muy tranquila, que hay agua, se puede muy corta. En esta zona hay muchas rutas que realizan. Como he dicho, ya he hecho algún vídeo de esta zona, de las rutas que hay. A ver si hago otra ruta. Va a ser corta porque está haciendo mucho calor y ya veremos. Aquí podemos ver lo que es la montaña. Iré por por allá abajo, siguiendo el camino, a ver si encuentro la ruta marcada. Y si no, pues será una ruta de excursión corta. Aquí tenéis la fuente de la Zarzadilla, que hay agua. Aquí, si venís aquí para hacer alguna ruta, aquí hay una fuente que siempre que hay agua, es aconsejable que traigáis dos botellas de agua o dos botellas de agua, de dos litros a un litro y medio, para llevar en la mochila. Bueno, vamos para allá. Como os estaba comentado, ya he cogido el camino. Este es el camino que hace curva y va hacia abajo para ir a coger la ruta. La ruta que está ahí arriba, vas por aquí, por este camino y vas bajando. A la vuelta hay que subir. No se me ha subido muy fuerte, pero hay que tomárselo con tranquilidad. Así que vamos para allá. Como habéis podido ver, he llegado al sitio que estaba buscando. Pero me doy la vuelta, que esta ruta, empezando desde la fuente de Zarzadilla, de Tuejar, si no os lo he dicho, lo digo ahora, os lo repito. Estamos en Tuejar, en el término municipio de Tuejar, uno de los sitios donde se puede hacer ruta de senderismo. Esta ruta, os lo enseño, empieza de ahí, como habéis visto en el cartel. Este camino se puede ir a Zagra, que ya os hice, os he hecho un vídeo de Zagra. Por aquí se va. Como también podéis comprobar, no solamente hay una señal de una ruta de senderismo, también hay dos señales. Aquí lo podéis ver. Sendero de Titaguas y los Filipes, la OZ cerrada. A ver si lo puedo sacar mejor y más cerca. Aquí lo podéis comprobar. Rambla, canales, casería de los Filipes. Altura 585, 444, ahí lo que veo, 405 metros o 2860. Aquí, Fuente Umbría, la OZ cerrada, las coralizas, con sus distancias y su altitud. Aquí, como podéis comprobar, os lo voy a enseñar un poco, es una de las rutas que se puede realizar en Tuejar. Como os he dicho, este vídeo y si esta ruta va a ser corto, me refiero a la hora de realizar tanto la ruta como el vídeo, os lo enseño así, por este camino, es una zona muy tranquila, hay que venir con agua porque, como veis, da el sol, no lo voy a hacer. Aquí, lo podéis ver, hay señales de senderismo, raya blanca y amarilla, señal horizontal, raya blanca y amarilla. Recorrido medio, distancia media, ruta nivel medio, medio. Aquí lo podéis ver. Por donde transcurre, por las montañas. Aquí, esto, no sé, en esta zona no la conozco mucho, pero tiene que ser una rampa. Aquí, cuando llueve mucho, baja el agua, tiene que pasar el agua. Aquí lo podemos comprobar, os lo voy enseñando. Aquí da sombra. Se puede ir más adentro. Ya de paso, os aprovecho y os enseño un poco esta zona. Esto es una rampa donde pasa el agua. También es un camino. Aquí lo podéis comprobar, donde está el camino. Así que vamos para allá. Como podéis comprobar, estoy haciendo una parte de la ruta. Me ha animado un poco a hacer un poquito de esta ruta. Abajo, como podéis ver, son campos de almendros abandonados. Antes, en esta zona, había mucha agricultura. Almendros, olivos y agricultura de secano. Aquí podemos ver las montañas. que está muy secos porque no llueve, o llueve muy poco. Como podéis comprobar, haré un poquito de esta ruta y me vuelvo. Al final es ruta, excursión, senderista de montaña. Tiene senderismo, pero de montaña, ruta muy corta. Así os digo las rutas que se pueden hacer por esta zona. Como os he dicho, el camino va a Zagra, a Vercolón. Quiero aprovechar. Cogiendo el camino de la zarzadilla, llegas a Zagra y a Vercolón. Vercolón es un sitio muy conocido. muy conocido donde hay como una especie de agua con manantial. Una especie de lago, no sé cómo explicarlo. He ido, el agua está muy congelada en verano, porque es agua de manantial, que sale de la tierra, por toda la tierra. Aquí podemos ver, llegará hasta aquí, hasta este punto. para que lo podáis ver. Esta ruta continúa, continúa. Pone que está cerca, pero yo, yo, yo llego hasta este punto y luego me doy la vuelta. como os estaba comentando, esta Vercolón. Es un sitio muy chulo para visitar y para hacer las rutas. después de la ruta, hubo un chapozón a este manantial, que el agua en verano, está muy, en verano, aunque haga 40 o más de 40 grados, a la sombra, el agua está congelada. Te lo tocas, te metes y a los dos o tres minutos estás congelado, de lo frío que está. Con una temperatura de más de 40 grados, día de poniente, que el aire es caliente. os lo digo en seis, lo he probado, lo he comprado yo mismo y el agua está muy, muy bufía, se te va el calor de ese día caluroso aquí en Valencia. Bueno, me despido hasta el siguiente vídeo. Recuerda suscribiros, dar me gusta, y si, suscribiros, dar me gusta, ser felices, siempre salud y felicidad en esta vida y darle alegría a la gente. De aquí me despido y os enseño las montañas tan bonitas que hay en Tuejar. Hasta luego, adiós, chao, hasta luego, adiós, adiós todos. her ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!